Este gaucho no se agacha con la frente en alto marcha Y ante cualquier situación no se rinde fácil, no En la adversidad se agranda y aunque no es de presumir Sabe que lleva el coraje en sus andas Ah sí, 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 sí Y abraza su libertad porque la supo perder Y la tierra que más amas, la tierra que lo vio nacer Cuando le toca sufrir, su valor lo hace crecer Contagia ese poder Todo el mundo sabe, tengo el gaucho power Con él vivo y lucho, si lo llevo, no te voy Cuando no hay escape, uso el gaucho power No te acerques mucho Si te toco, te lo doy